Alejandra Gutiérrez es vocera de Paseos Caninos, ¿no? Happy Life Pets. Es una empresa de pet. Ah, perfecto. Sin ese, cabrón. Sin ese, sí. Sin ese patinado, Carlita. Happy Life Pets. Pet nada más. Pet. Perrito. De mascota, de mascota. De mascota. Y pet de perrito, dice Carlita. Sí, con pet de perrito. Pet o pet de perrito, Carlita. Yo estoy mal en inglés, porque tú estás peor que yo. Doc es perro, Doc es perro. Doc es perro, claro. Doc es perro y Cates es oruga. Bueno, Alejandra, qué linda empresa. Esta es una empresa que pasea perros. Sí, justamente, bueno, nosotros principalmente nos encargamos de lo que es Paseos Caninos personalizados. Ah, importante, porque a veces hay paseadores que, claro, que sacan ocho perros a la vez y todo. Exacto, no. Eso me preocupa un poquito. Eso no va con nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con que un paseador pase 10 perros, hasta 15 perros a la vez. Uno lo ve, entonces, ¿dónde está el personalizado? Realmente los perros no se desestresan y nada. Vamos por partes. ¿Qué te parece, Ale? Claro, claro. Primero, la importancia del paseo. Es importante pasear al perro. No, que tiene jardín, que tiene... No, es importante sacar a pasear al perro. Exacto. Sí, muchas veces lo he escuchado que dicen que no, yo tengo una casa grande, tengo una casa de tres pisos, tengo mi patio súper grande y normal. Ya, pero lo que pasa, la importancia del paseo es física y mental y también para los dueños porque no te destruyan... Si no, el perro se raya. No te destruyan nada. Exacto. Cuando no salen, los perros se estresan, se deprimen o también tienen comportamientos agresivos. Agresivos hacia el dueño puede ser también y hacia el exterior. Claro. O sea, ven carros, se quieren tirar sobre el carro, nos ha pasado, hemos tenido clientes así. Sí, pasa. Pasa la patineta, se quieren comer la patineta, etcétera. No todos los estímulos de afuera le tienen, o cólera, por decirlo así, agresividad. Claro, claro. No saben cómo manejarse. O miedo, miedo. No quieren moverse de su casa. Entonces, eso va porque no lo sacan. O sea, a veces han tenido a su perro desde cachorro y para nada del mundo lo sacan al perro. Entonces, ¿cómo pretende el dueño que el perro sea socializado? O sea, no es forma. Y el perro, hay muchos perros que se deprimen, se estresan horribles, entonces no comen, de ahí tienen problemas de sobrepeso, tienen problemas de articulaciones, con eso, ¿no? Ok, entonces, punto número uno, importantísimo, pasear a las mascotas, sacar a pasear al perro. Punto número dos, ¿cuántas veces al día? Eso depende, en realidad, bueno, en general es de tres a cinco veces al día, pero depende de la edad y de la energía. Cinco veces al día, que es para el perro, un poco complicado. Claro, un poquito complicado. Pero si no lo puedes hacer, mejor no lo tengas. Es que a veces hay mucha gente que tiene perros porque es bonito. No puede. Y no sabe cuáles son las necesidades que realmente tiene el perro. Claro. Entonces, destrozan los muebles, hemos tenido casos que salen y salen 30 minutos el dueño. El perro no salió todo el día, por cierto, ¿ah? Sí. Y está el problema de que encuentran con hueco el mueble, los muebles de la casa. Pero, ¿qué va a ser el perro? Claro. ¿Qué va a ser el perro? Como te digo, muchos dueños siguen el perro porque es bonito, pero no saben sus necesidades. Mucho de nosotros a veces tenemos perros de casa, que han sido criados en genética de casa. Y esos perros necesitan, sí, ejercicio. Correcto. Entonces, claro, pues es parte también de la problemática. Entre tres y cinco veces al día. ¿Cuánto tiempo debe durar el paseo? Eso también puede ser. Por ejemplo, si es un perro anciano... Depende de la raza. ...estado físico del perro, ¿sí? Entonces, puede ser una hora, 30 minutos, una hora. Hay personas que a veces lo sacan dos horas. Pero si en una hora se hace un buen ejercicio con el perro, no solamente caminar y darle vueltas, no. Sino jugar con él, correr con él, etcétera. Eso es una chamba. Eso es una chamba. Suficiente. Sí, es chamba. A ver, a ver, a ver. Espero que no caiga mal este comentario. Pero es como un niño, como tu hijo. Yo a mis hijos les dedico un tiempo diario a jugar. A tener que arrodillarme y reventarme las rodillas y tener que... Porque es así. Y lo tengo y lo hago. O sea, lo hago desde el amor. Y también desde la conciencia que es algo que debo de hacer. Exacto. Correcto. Lo mismo ocurre con las mascotas. O sea, no entiendo por cuál es la diferencia. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna. La mascota también quiere jugar. Técnicamente es un miembro de la casa que no te ha pedido ni siquiera estar en tu casa y tú te lo has... Tú te estás tragando el sable en la responsabilidad. Porque técnicamente, supuestamente, sabes a lo que vas al obtener una mascota. Es un compromiso. Es un compromiso por vida. Desde que tienes al cachorro hasta que ya pues crees. Sí, pues. Bueno, después. ¿Qué debe ocurrir en el...? ¿Cómo hacemos cuando saca o va a pasear a mi perro y hay otro perro ahí y se me echan? Ah, ya. Siempre con correa, ¿no? Claro, claro. Hay que sacar, dependiendo también de qué zona, como sea tu perro, tú sabes... Uno sabe cómo es su perro. Entonces, hay que tener cuidado, claro. Los perros son belicosos. Hay que tener cuidado. Son perros chiquitos, pero belicosos. ¿Cómo rás? La típica rása. Y si uno, por ejemplo, está caminando por el parque y ve que un manchón de perros está acercando, mejor irse por otro lado. No, no. Yo olvido. Exacto. Hay que tener cuidado porque, o sea, por ejemplo, yo he escuchado también muchas veces, no, pero mi perro yo lo puedo soltar y bacán porque él es sociable, tranquilo, no hace nada. El otro perro. Puede ser, pero el otro perro... Y no solamente el otro perro, el otro dueño. Claro, también es que el dueño muerde más que el perro. Sí, es cierto. Entonces, hay que tener cuidado. Si siempre hay que estar chequeando, no solamente que yo suelte a mi perro, estoy con el celular y el perro así, no. ¿Cómo me llega? Hay que darle su tiempo, como tú mismo dices. No sabes, Ale, ¿cómo me llega cuando tengo al frente a alguien con el perro suelto y me dicen ¡No hace nada! Me dicen, no, el que hace soy yo, idiota. No sé. Cuida tu perro. Exacto. O sea, me irrita, no hace nada. Ay, ¿por qué yo tengo que estar dispuesto a no hacer nada de tu perro? Yo no sé qué emoción que le pueda generar yo a tu mascota. O mi hijo, o alguien que está al lado, ¿no? Tampoco es que el perro se entusne, porque mayormente los perros, por el tema de olfato, se pegan a uno. Sí. Entonces, obviamente no a todos les gustan los perros. Y a veces los padres también, como tú comentas, yo no conozco al perro. Obvio. Entonces puede pasar algo. Entonces el dueño, que es el del otro perro, tiene que estar chequeando. Obvio. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué otra recomendación para hacerle los perros? La recomendación que siempre, también les hemos dicho, lo que pasa es que como también hacemos extramientos, que siempre yo recomiendo es que yo sé que la gente trabaja, estudia y todo lo demás, pero si uno ya se comprometió a tener una mascota, hay que hacer un horario. Los perros sí o sí deben salir. Pero es que, mira, te digo en serio, es tal cual como los niños. Exacto. Y es un tema de respeto. Yo no puedo violentar la hora de dormir de mis hijos. O sea, por más que yo termino aquí en Radio Capital a las 8 de la noche feliz y llego, quiero, me muero de ganas de al final de la jornada llegar a mi casa y jugar con mis hijos un rato, o verlos, o comérmelos a besos, si los encuentro, o sea, casi siempre los encuentro dormidos y yo no los voy a despertar porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Exacto. No, pues hay que respetarlos. Es parte de... Es parte del compromiso y todo. No, y además es lo que corresponde. El cariño también, claro. Es la autoridad, en fin, son un montón de cosas. Igual con las mascotas. Igual es con las mascotas. O sea, mira, hay que generarles un hábito. Exacto, hay que generarles un hábito. Que sea muy predecible para ellos. Y ellos se acostumbran. ¿Seguro? Tú en dos meses, en dos semanas, disculpa, lo puedes acostumbrar al perro y sale a las 6 de la mañana. El perro ya sabe, casi le agarra su correa. Exacto. Sí, te la muerden, casi te la tanguit. Sí, mira, sácame y es hora, ya es hora, tengo que salir. Prácticamente. Sí, se acostumbran. Entonces, a veces los niños dicen, pero no me hace caso. Pero, o sea, lo haces dos veces y de ahí, al tercer día no haces nada. Claro. Entonces, el perro todavía no crea el hábito. Es tu responsabilidad, responsabilidad de los dueños, crear el hábito a los perros. Y en el caso de que uno no lo pueda sacar, porque obviamente eso no tiene el tiempo. Seguro. Si tienen la posibilidad es que contraten un servicio, pues, ¿no? Para que el perro pueda liberar energía. Cuéntame de este servicio que ustedes hacen, Happy Life Pet. Sí, Happy Life Pet. Happy Life Pet, bueno, se centra en los paseos caninos personalizados. Nosotros máximo por hora de paseo, porque nosotros sacamos una hora de paseo. En el caso del cliente, lo requiera menos tiempo por los perros que son un poquito ya ancianos. Ok. Ya, en esa hora máximo son dos perros. Y siempre tenemos en cuenta algo muy importante, que los paseadores de más de 10 perros no lo tienen. O sea, perros afines, en carácter. Exacto. Nivel de energía, edad, habilidades sociales. ¿Por qué no los perros son sociables? Seguro. Entonces, todo eso tomamos en cuenta para juntarlos y que puedan disfrutar realmente el paseo. También nuestros pack leaders, los chicos que se encargan de las zonas y de nuestros enanos, más le decimos de cariño a nosotros. Sí, 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 claro. Son chicos capacitados. La mayoría, o no todos, no la mayoría, todos. Les encanta el deporte, les encanta, tienen perros ellos mismos. Saben la responsabilidad que es, ¿no? Entonces, ahí vamos tomando más allegados a la empresa. Mira, qué tal chamba. Es un chambón. Sí, por eso tienes que amar a los animales. ¿Y el servicio incluye que, no sé, las tres veces al día tú pases? Incluye tres veces al día. Nosotros, por ejemplo, trabajamos de la siguiente manera. Tenemos dos planes. El plan de lunes a viernes o lunes a sábado. Y el plan de tres veces por semana. Si tú deseas, por ejemplo, puede salir tres veces al día, puede salir dos veces al día. Mínimos una vez al día. Eso depende del costo, del dueño, la billetera del dueño. Exacto. Depende del dueño, la billetera del dueño. Así es. Mira tú, son las seis y catorce. Y en el siguiente bloque, ¿qué te parece si abrimos la línea telefónica y la gente te hace consultas y todo? En el siguiente bloque podrás conversar con Alejandra Gutiérrez de Happy Life Pet, empresa de paseos caninos. Ya volvemos aquí en Capital, seis y catorce. Y quince ya. Ya volvemos con Carlos Caldo. Yo soy de aquí, la ciudad que no descansa. Quiero ver una lima que avanza. En Capital, lo que digo y lo que pienso, se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas. Habla, quiero saber que te molesta. Habla, tu opinión importa siempre. En Radio Capital, habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Y Laura Borlini está en Capital. De lunes a viernes desde las ocho de la noche. Capital, tu opinión importa. Seis de la tarde con diecisiete minutos. Alejandra Gutiérrez de paseos caninos Happy Life Pet está con nosotros y nos habla de la importancia de sacar a pasear a nuestras mascotas. Por lo menos tres veces al día. O sea, debería ser. Así es. A ver, debería ser tres veces al día. Ya dos, ya una, menos de una ya no, pues no, ya no, ya no, diario. Exacto, diario. Correcto. Tres veces al día mínimo. Verdad, me dijiste que entre tres y cinco veces al día. Sí, dependiendo de la energía de tu enano. Bueno, y la importancia además de, bueno, estos, hay estos servicios de cuidadores pero que sacan ocho, nueve mascotas a la vez y no necesariamente eso es positivo para la mascota. Exacto. Hay muchos que se, hemos visto paseadores de ocho perros, se veía un perrito en el medio que tenía su pelotita en la boca y estaba caminando de acá para allá, de acá para allá y ni siquiera podía jugar el animal. Claro. Imagínate, pues, ¿qué tipo de servicio es ese? Realmente solamente quieren dinero, no quieren que el animal bote energía. No, no tienen mucha conciencia de lo que, de la importancia del paseo. También tienes que pensar el beneficio. Claro, consideran que sacarlo el perro a la casa y ya está, y no va por ahí. Y eso creo que tiene que ver con, tanto con el paseador como con los responsables de los dueños. Tal vez el paseador también vende el oro y el moro. Llámanos 212-5353 para que leas tus consultas a Alejandra, Alejandra, experta en estos temas. Oye, en China han prohibido pasear perros en espacios públicos. ¿Sabías eso o no? Sí, sí, sí me habían comentado el tema de... Los perros solo pueden salir a la calle antes de las siete de la mañana y después de las diez de la noche. De las diez de la noche. La normativa señala que las correas no pueden tener más de un metro de largo y que los canes solo pueden pasear con así... Hay correas, ¿viste esas correas que apretan un botoncito y se estiran? Linda la correa, pero mejoró un poco cuando el perrito viene y se enrede en mis piernas. O sea, tienen razón los chinos, ¿no? Claro, en ese aspecto sí. En el espacio público todo el mundo está que camina si es peligroso para las personas y peligroso para el perro. Claro. Mira, la rabia contagiada por canes no vacunados representa una parte importante de las casi dos mil muertes causadas por esta enfermedad en China. Enfermedad. Mira tú. Claro, pues. Mira tú. Bueno, así es que en esta ciudad, Wenjiang, no sé si lo habré pronunciado bien, en China. Además, cualquier cosa que les diga es chino. No, yo, chingua. Pero hay una ciudad en China en la que hay una ordenanza. Los perros solo pueden salir a la calle antes de las siete de la mañana y después de las diez de la noche. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí trabajando y escuchando tu programa como todos los días. Gracias. Oye, ¿cuál es tu consulta o comentario para Alejandra? Bueno, mi consulta es más que todo por el servicio que ellos brindan si van a todos los distritos. Ah, ok. Buenas tardes. En el caso de nosotros, nosotros estamos en siete distritos, si no me equivoco. Estamos en San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, La Perla, estamos en Miraflores, Surco y Barranco. Buenazo. ¿En qué distrito estás tú? Diferentes zonas. Yo estoy en el distrito de Breña. En Breña, disculpe. En Breña. En Breña. En Breña también, ¿no? Me estoy equivocando. Estamos también en Breña. Pero si va a Breña, si van a Breña. Si estamos en Breña. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te comento un poco. Mira, yo vivía antes con mi abuela. Mi abuela sigue viviendo en Breña. Ok. Y, bueno, la zona es un poquito movida. Ok. Un poco movida. Y, bueno, cuando yo me mudo, yo ahora vivo en Chamborja. Pero decidí dejarle mi mascota a mi abuela. Lo que me conlleva es que tengo que ir tres veces al día hasta Breña para poder sacar a mi mascota. Wow. Y yo se lo dejé más que todo por seguridad. Claro. Porque yo tengo un rottweiler. Ah, vaya, ok. Tengo un rottweiler de 70 kilos. Ok. Ya cinco años. Nadie se va a acercar a la casa de tu abuela de todas maneras. No, definitivamente el primero que se acerque a la puerta. Esa es fuerte, es fuerte. No, el rottweiler se lo come en una. Pasó un susto bastante grande. Seguro. Pero solamente por el ladrido, porque la puerta es de vidrio pavonado. Entonces no lo ven, pero sí sienten el ladrido. Claro, el rottweiler es fuerte. Entonces quería consultar si es que llegaban al distrito de Breña. Sí, llegan a Breña, llegan a Breña. ¿Qué zona vive tu abuela? Por la iglesia de los desamparados, a la altura de la cuadra 12 de la avenida Venezuela. Ah, ya, perfecto. Sí, sí estamos llegando por ahí. A dos cuadras de la comisaría y a dos cuadras de Tingo María, como para que hagas un... No, si mancha. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos perritos justamente en la zona también, no habría ningún problema. Ahora, ¿dónde es que tendría yo que consultar el tema del costo, todo eso? Hay una web. Sí, tenemos una fanpage, puedes buscarlo como Happy Life Pet, nos puedes escribir. No sé si puedo ver el número. Sí, 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 da tu número. Puedo también darte el número para que te contactes conmigo directamente y poder ver el tema de los precios, los horarios, etc. Lo más práctico, métete al Facebook, Happy Life Pet. Ajá. Happy Life Pet. Ya está. Y por ahí, porque si te doy el número ahorita y todo, vas a anotarlo y no es como que dijo, es muy largo. No hay ningún problema, yo sigo escuchando el programa y lo anoto ahí. Al final del programa damos el número para todos, ¿te parece? Perfecto. Pero ahorita te quedas con Happy Life Pet en el Facebook. Un abrazo. Gracias. Gracias, Diana, gracias, Diana Breña, de todos lados. Sí, sí. ¿Y cómo haríamos con un rottweiler? No, dependiendo también cómo sea, o sea, yo sé que es una raza fuerte, pero los rottweilers en general son perros bastante sociables, bastante amables. Yo tenía una moraje cuando se molestaba conmigo, soltaba al rottweiler, no es broma, en serio. Pero sí, a la moración. Porque sabe que yo soy muy chivo con los perros grandes. Lino. Me encantan los chiquitos, los perros grandes no. Ah, sí, ah, mira. No sé, te olvidé. Yo siempre he tenido perros grandes, mi compañera también ha tenido perros grandes, ama los perros grandes. Tengo York y Chitzu, Pomeranian y un maltesis, imagínate. Bueno, a mí son bellos, pero no, no hubiera problema. Y he tenido siempre esa suerte, después he tenido, también hace, no sé, de chiquillo, otra enamorada, tenía un Nauru, Nauru se llamaba, una pitbull. Su madre, una suerte de mí. Igual, siempre que se molestaban, es una mecánica. Hola, buenas noches. Aló. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te ha llamado para opinar sobre el tema. Claro. Bueno, miren, yo respeto mucho a las personas que quieren y aman mucho a los perritos, ¿no? Están así como tú decías, hasta como si fueran sus hijos, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que yo no comparto? Es el tema que muchas personas son muy irresponsables, porque salen a los parques a pasear a sus mascotas, pero los sacan uno, con su correa, hasta el parque. Fatal. En el parque le sacan la correa y el animal está que corre y uno va con niños y esto es terrible, porque es un peligro. Completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo. En el parque con mi hijo, una señora sale con sus dálmatas, dos dálmatas tremendas, ¿no? Y le digo, señora, le digo, no lo suelte. No, no hacen nada. No hacen nada, lo soltó y no pasó ni cinco minutos de los perros. Ya ustedes se imaginan. Mejaron a la verdad a los niños. Ay, no, 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 no. Yo creo que es responsable que se nos sacan a pasear y, por otro lado, a mí, recoger sus porque a todas las universidades, ¿no? Porque dejan todo el parque cochinico, caminado, y los niños salen, imagínate, pues es algo, es algo, es que, infección total a los pequeños, que no pueden ni jugar en un parque. Yo pienso que, perfecto, tengan sus mascotas, tengan sus perritos, amen, los, quieran, los todos, pero sean responsables, porque tener una mascota es mucha responsabilidad. Y si no lo van a poder hacer, yo creo que es mejor no tener el perrito y no hacerlo sufrir también, ¿no? Porque muchos más altos en las pasoteas los tienen ahora en pleno verano, los tienen más encerrados, por no sacarlos a pasear. Y si los sacan, lo que hacen es abrir la puerta y hándate solo al parque, ¿no? Y ya regresa solito la pobre mascota, ¿no? Muchas gracias y espero que la gente tome conciencia. Completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias. 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 Sí, pues, la verdad es que hay gente muy desconsiderada con el tema. Gente responsable, la verdad. Irresponsables, ¿no? Hola, buenas noches, 6 y 25. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te llamaba para, justo para opinar. Mira, yo concuerdo con la señora que acaba de hablar. Yo tenía un vecino hace dos años, ¿ya? Y es verdad, yo saco a pasear en mi perrito tres veces al día. Y yo concuerdo con que... ¡Eso no es la masa! Sí, obvio, es un chambón. Sí. Claro. No sabes la felicidad que me ha dado mi perrito porque yo tenía, cuando él llegó, un problema de ansiedad y la obligación de verme de sacarme en el animalito que depende de mí me ayudó a superarlo. Y ese es un testimonio que yo quería dar porque la maravilla del amor de un perrito de una mascota es algo que yo he vivido en carne propia. Y es verdad, es un trabajazo. Yo trabajo, yo soy docente universitaria, entonces puedo acomodar mis horarios. Yo voy al trabajo y regreso y lo saco a pasear. Y él es un... Tiene razón la señorita que está hablando. Es un relojito. Llega a su hora, le saco a pasear. Se acostumbran. Se acostumbran. Exacto. La gente se acostumbra de cómo él tiene su rutina súper establecida. Hay que sacarlo a pasear. Yo lo saco 40 minutos, una hora. Ah, perfecto. Y todos los días, al menos una vez de los tres paseos, los saco a jugar con un grupo de señoras que sus perritos se conocen. Ah, tiene sus amigos. Claro, sus patas. En su gente. Se trata de actividad social, conoce gente. La gente por mi casa me saluda. Claro, primero saludan a mi perro, ¿no? Sí, esa es la clásica. Le conocen al perro, le conocen más al perro que usted, creo. Claro, se sabe el nombre del perro, pero no saben mi nombre. Sí, exacto. Y en verdad, mira, mi casa da frente a un parque que tiene juegos para niños y es un perrito contra todo lo que es. Todo el mundo cree en la raza, es un amor, es una paz. Ah, qué bueno. Los dedos se acercan, se dejan, eso sí, da lengüechazos, así que los tengo que cuidar. Pero sí, de verdad, una mascota es una decisión, es una responsabilidad enorme. Sí. Digo, de verdad, no sabes lo que es y lo que mejora la vida del dueño. Indudablemente. Indudablemente, los perros son tan juguetones, te desestresan. Te desestresan. A muchas personas con depresión, ansiedad, ayudan bastante. Sí, claro. De positivamente. Gracias por tu llamada. 6 y 27. Hola. Más bien, aprovecho para decirle a la señora con la que hoy me mandé una broncasa en la puerta de mi casa, porque me encantan los perros, pero me encanta cuando hacen caca en la casa de la señora, no en la puerta de mi casa, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Me mandé un broncón. No, claro, por supuesto. Si su perro quiere hacer caca en la puerta de mi casa, mire, ni siquiera me voy a molestar, pero trae una bolsita. Una bolsita, una bolsita. Recoja usted su caquita y se la lleva y la almuerza, la pone en su sopita, la bota, pero no en la puerta de mi casa. Claro, exacto. Me dijo, no amas a los animales. No, pero así, te lo digo en serio, Carlita. Me dijo, no amas a los animales. No, no amo la caca de tu perro. Siempre hay gente exagerada. Hay gente rayada. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Tengo cada imbécil por vecino en San Isidro? Por Dios, pero es en serio. Dije, ya, bueno. Dije, traiga una bolsa, la próxima. No, no amas a los animales. Ay, no, no, para nada. ¿Qué hago con ese perro que me deja una sorpresa todo el día de la señora? Serenazgo. Serenazgo. Aló. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, tu invitada, buenas tardes también. Soy caravilla. Buenas tardes. ¿Cómo estás en Isidro? A mí me pasan las cosas al revés, te cuento. ¡Qué suerte! Yo soy amigable con todos. Amo a mi perro, lo adoro, y yo los hago a pasear en la mañana y en la noche. ¿Pero a ver qué sucede? Y justo te escuchaba esto, por eso me animé a llamarte. Yo saco a mi perro y, bueno, los acostumbré al parque. Al parque. No entro a la casa de nadie. Entonces, si usted es que en el parque, bueno, se ocupa, recojo las casetas del perro, las boto en la basura. Pero de pronto, mi perro quiere irse a la vereda de enfrente. Y se le ocurre por ahí husmear en un jardín, pero el jardín que está afuera de la vereda, no es que está dentro de la vereda. O sea, es que está en la propiedad extraña. No sé si me entiendes. Es público. Claro, lo que es público, no lo que es privado. O sea, de la vereda para el lado de la pista, no de la vereda para el lado de la casa. Claro, de la casa. Entonces, resulta que la gente se pone cerca desde la ventana, se pone a gritar y tú ya tienes miedo a dejar al perro, porque, o sea, desde que está saliendo de la casa, el vecino te está gritando, oye, deja el perro. Mi perro no suele erinarse en las casas de los vecinos, ni siquiera en el jardín de enfrente del vecino, sino en el parque. Pero de casualidad por ahí pasa y de pronto, pues, levanta la patita o de pronto alguna vez se puede haber hecho, pero tampoco es que lo voy a dejar ahí. Pero lo que no entienden, y eso es lo que me llama bastante la atención, no sé si a ustedes les ha pasado, que eso es público, o sea, no es propiedad privada. El jardín que está de la vereda para afuera no es propiedad privada. Y me pasa lo contrario que a ti, ¿no? La gente, yo nunca dejo la estreta, no se me ocurre jamás dejar, y nunca termino peleando con nadie, porque al final se siente que la mala vida era tratar con ellos, ¿no? Claro. Pero me da mucha rabia, y es justo en San Isidro, que la gente por la ventana me toca fuertísimo la ventana, y me dicen, saca, saca, saca tu perro, o sea, es que está loca la gente, porque la calle de la vereda para afuera no es su propiedad. Exacto. Y ellos creen que es su propiedad y que el perro no puede ni siquiera pasar por ahí. No, eso no, eso me parece fatal. Sí, ya es muy demasiado exagerado, y hay gente que sí... Ahora, aún siendo la vía pública, igual que no la caguen. No, sí la levanta, sí la levanta, sí la levanta, hay que levantarla. No, como hace el oyente, muy bien. Bueno, quiero que nos cuentes, Ale, por favor, los beneficios de WUF. A mí me encanta la plataforma WUF. Cuéntale a nuestros oyentes de qué trata y cómo pueden ayudar. En el caso, por ejemplo, de nosotros... ¿Qué es WUF, primero, por si acá alguien nos escuchó por primera vez. Sí, WUF es una ONG que ayuda a muchos animales en... Abandono. Abandono, que son siete millones de perros en abandono en el Perú. Exacto, ayuda mediante... Trabaja con albergues. Entonces, ellos ayudan a estos albergues con alimentos, medicinas, etcétera. Y uniéndose al Club WUF, ¿no? Con un... Ahora la membresía está bajada, creo que está a 16 soles, me sueles. O sea, no da nada. Ayudas a varios perros y obtienes unos súper beneficios. Y tienes un montón de cosas, ya sea en servicios como paseo a diestramiento, ¿qué más? Ah, ahora hay en los locales pet friends, comida, juguetes... Sí, sí, olvídate. Muchas cosas, entonces... O sea, los 16 soles los recuperas largamente. Exacto, sí. Con los beneficios. Beneficios que te dan increíbles beneficios, realmente, WUF. Y ayudamos a muchos perros, realmente. Y ese dinero que tú pagas mensuales, esas 16 lucas, van para campañas de vacunación callejeras, esterilizaciones, alimentación... Exacto, medicinas o veterinaria, tal. En fin. Exacto. Bueno, muy bien, Alejandra Gutiérrez, de Paseos Caninos Happy Life Pet. Pueden buscarlos en el Facebook, Happy Life Pet, y este es el número de contacto. Sí, en 999-130-750. Aguanta. 999-130-750. Lo repito. 999-130-750. Gracias, Ale. Ok. Muchas gracias. Son las 6 de la tarde, con 33 menús. Monique Pardo ya llegó, amigos. La vamos a enfocar para que la vean por Capitán Televisión. Ahí está. Hola, Monique. ¿Cómo te va? Ahí está, Monique. No nos escucha, pero ahí nos señala. Va a entrar en unos momentos aquí a la cabina de Radio Capit. Pero, Monique, mira. Monique, su segundo pedido debe ser Polistel. Monique Pardo Polistel. Se mantiene joven, eternamente joven. 6 y 33. Hermosa. Ahí viene Monique Pardo al programa. Nos presenta su nueva tortura, perdón. Su nuevo disco. Ja, un abrazo. Ahí viene. Te vuelas pelo cuando vas caminando.